Creo que la función principal de la Fundación hasta este día fue justamente dar al empresariado ese sentido de entender que tanto la competencia como la libertad hacen a la mejor prestación de los servicios de la empresa. Lo más importante que hemos logrado también es insertar a la Fundación en una red de fundaciones del país. Están en un camino correcto y es un paso largo, pero yo estoy muy contento en este proceso. Creo que hay unos cuantos indicios de que el próximo año puede ser un buen año. Yo creo que en la Argentina me parece que estamos un poco acostumbrados a estos vaivenes y estos ciclos y creo que los empresarios en general entendemos estos ciclos, lamentablemente. Tenemos muchas expectativas para el 2017, para el año que viene, donde creemos que muchas variables van a terminar de acomodarse y vamos a poder hacer algunas cosas como nos gusta a nosotros, que es producir y poner más tecnología en la transmisión y tener más ambición en todo. Lo que hay ahora es un proceso que se ha iniciado muy vigorosamente de eliminación de las restricciones al crecimiento, al desarrollo, al progreso. Entonces, parte de eso, el segundo gran problema de la provincia de Buenos Aires es el problema de la vivienda. Los créditos hipotecarios, los créditos a la casa propia, a la primera casa propia, son el objetivo que tenemos que necesitamos gestionar. Yo creo que el año 2016 es un año de transición, de un momento donde después de tantos años se habían llegado a un punto donde se habían agotado los stocks. Con todo cambio aparece como una visión más fresca. La gente tiene que aprender mucho a pensar, no solamente a adquirir información, sino a pensar, a razonar y a manejar el conocimiento. La creatividad, la innovación, esto es lo que va a ser el futuro. Yo creo que si la sociedad argentina logra sostener esta decisión a favor de la libertad y en contra de la corrupción, en el 2017 tendríamos que ver los resultados. Si en el 2017 no se ven los resultados, acá estoy yo grabado, voy a quedar con un papanatas una vez más, no va a ser la primera vez, pero yo no me arrepiento de haber elegido a favor de la libertad. No me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento.